Mena, en la izquierda, Valdivia, Taco, se veía venir Alexis, Valdivia, centro atrás y Logrito, puede ser de Vargas, Vargas, Logrito, Vargas, gol, 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 de Chile, centro atrás y era gol de Vargas, 21 y medio, señoras y señores, a esta hora, con estos resultados, Argentina está fuera del Mundial, Chile 1, Ecuador 0, Vargas, a ver Ordoñez, Lapis Ordoñez, le pasó Michael Arroyo, si nos das una mano, Ecuador, el centro de Ordoñez, a ver quién llega, gol, el recién ingresado Romero Ibarra, gol, gol, de Ecuador, la primera que toca Romero Ibarra, gracias Ecuador, gracias Ecuador, nos das una mano, lo que no puede hacer Argentina, lo hace Ecuador, empata el partido en Santiago, Argentina, al menos a esta hora, está en repechaje, la ve que no puedo más, Chile 24, el gol de Ecuador nos da vida, señoras y señores, Vidal igualmente, Vidal, ahí, 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 Vidal Gutiérrez, tapó, tapó, vanguera, Alexis, offside o no, no, gol de Chile, señoras y señores, hay gol de Chile, Alexis Sánchez, a los 40 minutos, Chile 2, Ecuador 1, duró nada, eh, nada duró la, el entusiasmo, nada duró la emoción, Ecuador ahora protesta, Ecuador pide, fuera de juego de Alexis, sí, pero para mí no había offside, eh, de ninguna manera había offside, o pide infracción sobre la derecha, sí, el gol está convalidado, el gol se dio, venimosazonando, he concretado y el gol está convalidado, y el gol está convalidado,